Bueno, y nuevamente, entrando de la mano con una compañera, con una hermana, al pinche se deje esta vez la paz, por una atención digna con protección, prevención, calidad y amor a nuestra población más vulnerable. Me dan ganas de reírme, me dan ganas de reírme de sus eslogans. Vamos a buscar, pues estamos entrando al servicio departamental de gestión social, unidad, archivos fijos, buscaremos la dirección, porque hay que ir a la dirección, hay que ir a la dirección. Estamos en el servicio departamental de gestión social, unidad administrativa financiera, unidad jurídica, hermana, deme su mano, porque aquí, ingresos, ¿sabe dónde es la oficina de la directora? Dirección técnica. No, dirección técnica, dirección, fíjense bien, si es la mera, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto, usted es la secretaria, ¿verdad? Estamos buscando a Beatriz Churata Mamani, que es la directora. Por favor, Rufo, alista cortina de barricada. Venga, hermana. Deme su mano. Fácil, se puede poner estas fotos. El Manco y el Santos Quispe. Les voy a contar en qué estoy. Les voy a contar en qué estoy. No estoy viniendo de paseo. No estoy viniendo sin un caso. Buenos días, permiso. Muchísimas gracias. Es usted, Beatriz Churata Mamani. Tenemos que hablar de forma muy urgente con usted. Por favor, Rufo, cortina de barricada. Estoy acompañada de una de las personas afectadas por el servicio. Estoy acompañada. Ven aquí, hermana, por favor. Jálate una sillita. Estoy acompañada de nuestra abogada, encargada de todos los casos de familia. Pasan el nombre de la compañera, por favor. Ya, pero es que no tiene que ser así. Hermana, cuénteme desde cuándo ocupa el cargo, nada más y nada menos, que de directora del Servicio Departamental de Gestión Social. Bueno, primero, muchas gracias por la visita, hermana, y agradecida a usted que siempre va. Vamos al punto, por favor. ¿Desde cuándo está en el cargo? Desde mayo. ¿Desde mayo? Claro, sí. ¿Desde mayo del año pasado? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el oficio que tiene usted, la formación que tiene usted para estar en este cargo? Yo soy abogada, ya. ¿Made en UNSA? Perdón. ¿Dónde ha estudiado? En la UPEA. En la UPEA. ¿Tiene su título a la mano? No. ¿Ahorita? Sí, claro, una copia la voy a mostrar. Por favor. Señor, ¿cómo ha accedido al tremendo cargazo de directora del Servicio Departamental de Gestión Social? Una resolución administrativa, hermana. A ver, en sí, ya lo voy a mostrar. Permítame un ratito, por favor. Ya. Estamos en el Servicio Departamental de Gestión Social. Esto depende de la gobernación de La Paz. Y estamos con la directora Beatriz Churata Mamani, a quien le estamos haciendo una barricada. Estamos con una persona afectada por este servicio y estamos con la abogada. Le voy a explicar el caso en un momento, porque hoy en la mañana lo vamos a resolver. Claro. ¿Cuánto es su salario, hermana? Mi salario es siete. Siete mil, sí. ¿Le parece poco? Yo no puedo decir es poco, porque yo no tengo horario de laboral. Todos los días trabajo, inclusive seis, los sábados y los domingos. ¿Cuál es la responsabilidad del CDG? Trabajar en beneficio de la población, que es altamente vulnerable. La niñez, adultos mayores, es general. Pero yo lo veo vacío, este CDG. Si ahorita vamos a nuestras instalaciones, está reventando la gente, porque realmente la atendemos. Bien, quiero que, hermana, ¿usted a qué se dedica? Yo soy trabajadora del hogar. Trabajadora del hogar. No le estoy viniendo con una arquitecta, con una trabajadora del hogar. ¿Cuánto es su salario, hermana? Mil quinientos. Medio tiempo. Mil quinientos, medio tiempo. Ya. Hermana, ¿cuánto ha pagado por el informe biopsicosocial de su casa? Ciento, ciento setenta. Perdón, doscientos setenta. Doscientos setenta se paga. Eso no es culpa de la, de la directora. Doscientos setenta por un informe biopsicosocial en una institución pública pagada por los paseños y las paseñas. ¿Por qué no se han revisado esas tarifas? Una trabajadora del hogar que gana mil quinientos. ¿Tiene que pagar doscientos sesenta por un informe biopsicosocial? Mira, hermana, lo siguiente, nosotros nos basamos al arancel. No, yo no me estoy inventando eso, ya. Como recién estoy asumiendo, como es la gestión pasada. No es recién, hermana. En mayo va a cumplir un año, no es recién, hermana. O sea, tengo arancel, de acuerdo, eso nosotros nos basamos. Saquen, por favor, su lista de aranceles, porque quiero que la gente sepa. Claro. Nosotras, ¿cuánto cobramos por un informe biopsicosocial? Nada. No cobramos nada por un informe biopsicosocial. ¿En cuánto tiempo de la solicitud a la extensión del informe biopsicosocial tardamos? Un día, dos días. Un día, dos días. Bueno, tiene su, por favor, muestren el escritorio. No encontramos el título profesional, no encontramos la lista de aranceles. No, no, no se vaya, hermana, que se lo traiga alguien, usted aquí es la jefa. Estamos en el Servicio Departamental de Gestión Social. La gente que viene a parar al CDG es gente que está en desgracia. No es la gente que tiene no sé el qué. Estamos con la directora Beatriz Churata Mamani, que está hace casi un año, está hace once meses en su cargo. Perfecto, vamos a mostrar, porque eso es importante. Universidad Pública del Alto, abogada Beatriz Churata Mamani, licenciada en Derecho. Es una fotocopia legalizada. Perfecto. Su lista de aranceles, hermana. Aquí está, hermana. Esta lista de aranceles, ¿ustedes las ha encontrado hechas o las ha tenido que hacer? Eso ya viene, es una resolución, nosotros no nos inventamos. ¿Dónde va el dinero de las aranceles que cobran ustedes? Es todos los ingresos propios, se llama, eso es para nuestros centros de acogida que tenemos, 14 centros de acogida que van en beneficio de la niñez, adultos, mayores. No benefician a nadie, ¿no? O sea, no, es que esto es muy grave, hermana. Quiere decir que la gobernación le saca plata a la población para supuestamente financiar los centros de acogida, que son el infierno, que son el terror. No es terror. Es terror, hermana, es terror. Vamos a hablar de los centros de acogida otro día. No, está bien, está bien. ¿Cuánto tiene usted de ingresos en el CDG, anual, mensual, trimestral, semanal, dígame? Anualmente, yo no puedo decir aproximadamente, puedo tener tres mil, porque por la pandemia no hay caso de generar. ¿Cómo lo voy a alimentar a los centros de acogida? ¿Cuánto tiene mensual o semanal de ingresos? Nosotros no manejamos mensual, ¿ya? De acuerdo a las acreditaciones, por las demandas que tenemos, apenas anualmente llegamos como 50 mil bolivianos. No es mucho, pero es grave para la población que lo tiene que pagar y que tiene que pagar por un mal servicio. Por favor, su lista de ahorita, vamos a ver si es mal o buen servicio. Ahorita le voy a demostrar, hermana, y le voy a rogar, le voy a rogar que el caso de esta compañera, trabajadora del hogar, sea resuelto esta mañana, porque no hemos venido a pasear. Le voy a mostrar, le voy a mostrar el caso. Quiero su lista de aranceles. ¿Cómo puedes pagar 260 bolivianos por un informe biopsicosocial? Pero su sueldo usted cobra cada mes, ¿no ve? O le tienen demorado. A veces nosotros en la gobernación no tenemos dinero, incluso los suelos se retrasan, tenemos que esperar. Yo tengo amor a la sociedad, a la población, porque también, o sea, ¿cómo, cómo? Yo no puedo exigir, ¿no? Yo también tengo amor a la población y a la sociedad, y por eso estoy aquí. Los aranceles. Bueno, a ver, ahora sí vamos a pedir la intervención. Ella se llama Gardenia, es abogada. Está en Mujeres en Búsqueda de Justicia, Mujeres Creando. ¿Cuántos años tienes, Gardenia? Veinticinco. Veinticinco años. ¿En qué universidad te has titulado? En la Universidad Privada Boliviana. Bueno. Vamos a ir al punto. ¿Cuándo ha solicitado usted, hermana, el informe biopsicosocial? Que además el informe del CDG, ¿qué peso tiene? Es muy importante para un proceso de guarda, básicamente el informe biopsicosocial va a definir quién va a tener la guarda del menor. Imagínense. O sea, estamos hablando de algo que es la vida para esta compañera. No estoy viniendo con sonceritas, hermana. No estoy viniendo a molestarla. Imagínense que le quiten su agua. O que pueda tener usted su agua. Ya, muy grave. Hermana, ¿cuándo ha presentado usted la solicitud pagando además? El veintidós. El veintidós de marzo. Ya. Un ratito. Del dos mil veintidós. El veintidós de marzo. Uno dice, no es grave si hoy es recién lunes cuatro de marzo, de abril. Pero quiero que escuchen, ¿para cuándo se lo van a tener listo? Para el dieciocho de mayo del dos mil veintidós. Para el dieciocho de mayo del dos mil veintidós. Ustedes piensen, un ratito, le vamos a decir. Ustedes piensen lo que son dos meses. Estamos hablando de un niño de cuántos años. Un niño de cuatro años. Estamos hablando de un niño de cuatro años. ¿Hace cuánto tiempo no ve a su hijo? Un año y tres meses. Ya. Por favor, quiero que entiendan. La compañera ha sufrido violencia machista. Su pareja le ha quitado la guagua como parte de un instrumento de ese proceso de violencia. ¿Ya? No ve hace más de un año a su guagua. Los juzgados de familia le piden un informe biopsicosocial que lo tiene que extender esta gente que se tarda lo que le da la gana. ¿Por qué se tardan? De marzo a mayo. No, nosotros no nos tardamos, hermana. No siempre vamos a precautelar el interés superior de las niñas. Por favor. No, 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 no. Es que, ¿sabe qué, hermana? Ahora mismo. No queremos, ya, ahora mismo porque estamos nosotras. Pero yo estoy, no, 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 un momentito. Vamos a ir con papeles. Citación. 22 de marzo, Saúl, no sé qué, comunidad, ¿dónde está? Mira, miren la fecha que le van a dar. Y por favor, miércoles 18 de mayo. Hermana, está aquí, aquí, esta es la copia, guárdese porque cuidado que perdamos nuestros papeles. Miércoles 18 de mayo del 2022. Abril, mayo, dos meses para hacer un informe biopsicosocial que es carísimo. Que es carísimo. Que la compañera se ha tenido que bajar, sacar la marraqueta de la boca, bajar un pedazo de su cuerpo para pagarles a estos. Hermana, esto es fecha. Por favor, compruebe. ¿Es verdad o es mentira? Dicen, miércoles 18 de mayo del 2021. Nosotros tenemos que, de acuerdo, en 10 días. En un momentito, ¿estamos mintiendo o no? No, no estamos mintiendo, aquí dicen, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos a dar solución. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué ustedes demoran? Nosotros no demoramos. Tengo, depende. Esta es la prueba de que demora. Claro, por eso yo voy a ir ahorita, me dicen, vamos, le invito a biopsicosocial. ¿Cómo trabajas? Ahorita voy a ir con nosotros. No, sí, vamos. Y qué bien que ha venido, la gente tiene que trabajar en beneficio de la porno. Y yo tengo que venir desde la radio, deseo hacerle notar cómo está trabajando su gente. No, hermana, tiene razón, le doy la razón a usted. Ahora, quiero que escuche a esta compañera que se ha titulado en una universidad privada. Les voy a decir por qué. Porque en la UNSA trafican la titulación. Porque en la UNSA trafican la titulación. Eso también se vende en la UNSA. La tesis, el examen de grado, las fechas, se venden. Ese es el país de mierda en el que estamos. Hermana, ¿por qué demoran tanto en el CDG? Cuéntele a la directora. Ya, para empezar, esa solamente es una fecha para la cita, para que le evalúen aquí. Luego de realizado el informe, por todos los procesos de guardia que yo he llevado, no es que al día siguiente lo mandan al juzgado. Lo mandan, sí, lo mandan en tres semanas, un mes, o sea, otro tiempo más. Entonces, lo que siempre nos dicen a nosotras es por carga laboral. Por eso es de que no nos atienden o que no es tan rápido. Cuando aquí no hay ni un alma. Bueno, no, eso se puede ver, María. Lo que sí es importante tomar en cuenta, creo yo, de que no estamos hablando de un proceso de asistencia familiar, no estamos hablando de un proceso de divorcio. Se trata de la integridad de un niño, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando las autoridades esperan un tiempo por un demás no prudente y hacemos esto. ¿Por qué del 22 de marzo le dan la cita al 18 de mayo? Le voy a decir yo por qué. Porque venden los turnos. Venden los turnos al que tiene plata. Gardenia, ¿venden o no venden los turnos? Sí, ahorita vamos a resolver lo de la hermana. Porque la hermana está con ella. Porque ellas están conmigo. Pero la verdad es que, ¿por qué venden los turnos? Yo creo que por afinidades, yo creo políticas u otras cosas, pero lo que sí es muy relevante. Escucha. No, un momentito. ¿Por qué tarda lo que tarda? El informe no se va a quedar con nuestros papeles, hermana, porque nos necesitamos. Pero le voy a prestar, me lo va a devolver después. ¿Por qué una vez, no solamente tarda dos meses para que le den la cita? ¿Cuánto tardará para que terminan de emitar, de emitir el informe? Estamos hablando de un menor. En dos meses puede pasar cualquier cosa. Y estamos hablando del peligro de la vida de esta mi hermana que está aquí a la derecha. Porque los hombres pasan al acto de feminicidio cuando usan al menor, porque usando al menor como vehículo de violencia, hermana. Estamos ante un caso así. Ustedes no pueden trabajar de esta manera tan negligente. ¿Por qué tardan tanto una vez que emiten el informe? ¿No hay un chasqui que pueda irse caminando al juzgado de familia y entregar? Mira, esto me sorprende, ¿no? Cada vez que la persona viene aquí, yo hago atender de manera inmediata. ¿Cómo que le sorprende? No, hermana, no. Yo no estoy viniendo con una trampa. No. Yo no estoy diciendo, ¿por qué tarda? O sea, no todo. Entonces, por favor, a las compañeras que vienen a Mujeres en Busca de Justicia, de Mujeres Creando, que necesitan un informe biopsicosocial, vengan y toquenle la puerta a Beatriz Churata Mamani. Porque directamente, ahora, hermana, cuénteme cuáles son sus aranceles. Vamos a ver. Porque esto no es gratis. Encima, ¿qué se le está? Nosotras hacemos gratis. Mira, esto nosotros, de esta ley nos basamos, de acuerdo a la ley. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuáles son sus aranceles? Mira, aquí vamos. Quédame, por favor, para la población. Vamos a ver. ¿Ya? Por favor, pásele a la directora. ¿Quién es usted? Él es encargado del servicio psicosocial. Vamos a ir ahorita a ver. No está bien. Uy, qué grave. Joven, ¿por qué vende usted los turnos? No, está equivocada en eso. Ya, y entonces, ¿por qué, digamos, esto es verdad o es mentira? Claro, ¿quién es donde le responde a esos turnos? Ya, entonces, entonces, yo no veo aquí ni gente. Quiero ver su agenda. Quiero ver su agenda. Tantas recargas. Quiero ver su agenda. Aquí está. Primero le explicaré de los aranceles. No, quiero que ella nos explique. Ella va a estar haciendo su chanchullo. ¿Usted cuál es su nombre, su apellido? Soy el licenciado Iván Quinticona Parí. ¿Licenciado en qué? ¿En ciencias ocultas? En derecho. ¿Licenciado en derecho? ¿En qué universidad? De la UTV. ¿Igual que mi amiga? Sí. Ya. De la UTV. ¿Por qué? Porque venden, ¿no?, las exámenes en la UMSA. No ha sido un problema personal de familia. Ya, ok. Bueno, cuénteme. Voy a mis lentes porque aquí vamos a ir con documentos y con cosas. Estamos en el CDG. Entonces, es el servicio departamental de gestión social para gente súper vulnerable que depende de la gobernación. Estamos con la dueña del circo, hablando con la directora y ahora con el responsable de los informes. O sea, usted es el negligente, digamos. ¿Desde cuándo está en el cargo? Recién debe ser un mes que voy a estar. ¿Y por qué lo ha cambiado recién? No lo hemos cambiado y ha renunciado a anterior gestión. Ha renunciado a la anterior gestión. ¿Y usted cómo lo han llamado? ¿Usted es su primo, su vecino? No, no, no. Ha sido por una postulación. Aquí nadie dispone del cargo. Nadie otorga el cargo. El que nos manda. Ya, vamos a ver. Ya, bueno. Estas son las agendas que nosotros tenemos. Por favor, ayúdame, Gardenia, porque este es tu cargo. Somos cinco equipos que tenemos a nivel La Paz. Dos están en el Alto y tres aquí en La Paz. Entonces, justamente por lo que le había mencionado. ¿Cuántos psicólogos, psicólogas hay aquí? Solo hay tres en La Paz. Solo hay tres. Y dos en el Alto. Un momentito. Hermana, ¿cuántas psicólogas tenemos que hacer en el informe biopsicosocial? Una. ¿En cuánto tiempo entregamos el informe? En un día y si es complicado, dos. Ya. ¿Por qué? Se rascan. ¿Cuántos informes hacen al día? Al día debemos hacer unos diez informes, ya que porque la demanda es mucha. ¿Cómo están? Al día hacen diez informes. Están atrasando. ¿Tres psicólogas hacen al día diez informes? No, no, por equipo, por equipo, por equipo. Entonces, no son. Cada una hace diez informes. Claro, de ocho a diez informes, ya que son requerimientos fiscales también. Por supuesto, por supuesto. Hay un determinado tiempo para responder. Ya, 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 vamos, vamos. Entonces, estos son los de los equipos que tenemos hasta mayo. No, un ratito. Quiero ver. ¿Qué casos de las señoritas? No, 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 nada de señoritas ni qué caso. Ahorita le vamos a sacar la mugre con eso. Pero quiero ver su hojita de ruta. No, estos son de los equipos. Agenda 22 de enero. Porque yo tengo que mirar. Yo soy totalmente una antipática. Febrero, por ejemplo. Ese es de un solo equipo. Febrero. Dígame cuántos han hecho en febrero. ¿Cómo se puede ver este chenco aquí? Bueno, lo que hacen los compañeros. Perdón, hermana. Se anotan el tipo de proceso. Digamos, en este caso se anota el D de divorcio, el número de caso y le agendan ya para qué día va a ser el 13. Un ratito. Yo veo martes, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro casos aquí en el rato. Sí, claro. Ellos van los trabajadores. Cuatro pinches casos. No, no, no. Esto es por día. Esto es todo loco. Por día, por día. Un ratito. Esto es por día, ¿no es cierto? Uno. Es un día. El miércoles es otro día. Jueves otro día. Pero aquí yo veo un caso. No, es que lo que pasa, se agendan para este día. Este es de un caso, digamos, que ya ha entrado en el mes de enero y se ha agendado para el febrero. Entonces, ellos lo vienen, lo resuelven acá. Van a hacer el informe a su casa. Un ratito. ¿Dónde está? No me va a marear. No me va a marear. Quiero saber dónde está la cantidad de casos que atienden por día. En el informe mensual le podemos mostrar el informe. Muestre y busque su informe mensual. Busque su informe mensual. Busque su informe mensual. Busque su informe mensual. Hermana querida, cuéntenos las aranceles. No es nada. ¿Cuántos atendemos por día? Nosotros, en Mujeres en Búsqueda de Justicia, atendemos de 60 a 70 casos. ¿Un equipo así chiquito? ¿Un espacio que es el cuarto de esto? ¿Cuál es el motor? El compromiso y el amor por las mujeres. Y el nivel de profesionalidad es mucho mejor. ¿Qué hacen aquí en el CDG, hermanas? ¿Se pelotean con el juzgado, sí o no? No, lo que sí hay que tener en cuenta es que, como le había dicho, no se trata de un proceso cualquiera. Es un proceso de guarda. Entonces, todo debería ser mucho más rápido. Debe de sí. Y más si hay casos urgentes. En este caso, siempre nosotros exponemos. Y por eso llega... No, hermana. Por eso llega lo... Yo le he venido con papeles. Lo que le han hecho a una trabajadora del hogar. Después no me hablen de pueblos indígenas. No me hablen de pueblo, no me hablen de pobres y no me hablen de nada. Hermana, sus aranceles. Ya. Estudio biopsicosocial pagan 200 bolivianos. Revisión médica... No, un poquito. Estudio biopsicosocial, 200. Revisión médica, 30 bolivianos. Timbre de gobernación, 5 bolivianos. Citación, 5 bolivianos. Psicosocial solamente, 150. Psicosocial, 100. Folder a mar... Eso no me hace ser el arancel. Tampoco es mucho, hermana. ¿No le parece mucho? Claro, si usted ganara 1500, le parecería... Le parecería mucho. No, está bien, está bien. Pero venden los turnos, hermana. No, vendemos, hermana. Venden los turnos. Vamos ya de una vez a resolver. Por favor, a ver, para la gente que nos está escuchando... No vamos a ir a pausa. Estamos con una compañera que se apellida Mamani Ticona. Ella. Cuyo oficio es trabajadora del hogar. El problema es guarda del menor. Hace más de un año que no ve a su guagua, a su hijito. ¿Por qué le quiere quitar el hijo, el hombre? Por violencia machista. Tiene ganado un proceso de violencia. Tiene una orden de apremio que no se ejecuta. ¿El hombre está criando la guagua? No. ¿Quién está criando la guagua? Está criando su madre y sus hermanas. Su madre y sus hermanas. Porque muchas veces los hombres le quitan la guagua a la mujer para entregar a su madre y sus hermanas. No por una capacidad de crianza. Por hacerle daño a ella. Hermana, tranquila. Cuando usted quiere intervenir, me dice. Pero siempre estamos para reclamar justicia. No para sufrir. Ahorita vamos a resolver. Vamos donde haya que ir. Pero esto que estamos haciendo ahorita, queremos su hoja de trabajo. Quiero saber cuántos informes hacen al mes aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, es terrible. Y además, la compañera no es que viene solo al CDG. Por favor, tiene que ir al juzgado. Tiene que ir al juzgado de familia. Tiene que ir a la FELC. Tiene que ir a mil sitios. Y ya se está quedando sin un peso. Hoy día ya quería pagar el taxi con el que hemos venido. Y no le puedo permitir. No le puedo permitir. Vamos a caminar. Vamos a hacer ejercicio. No hay problema. Aquí nos va a sentar muy bien esto de caminar grave. Vámonos volando. Vamos, hermana. Con todo. No me gusta ese tipo de hacer talar a la gente. Me gusta que atiendan de manera pronta, oportuna. Es que es una reactivización, hermana. No, no es reactivización, hermana. Yo, desde que he entrado, o sea, por ejemplo, en adopciones, había cinco niños, 50 niños en Niño Jesús. Hemos dado más adopciones para que la niñez y adolescencia tenga familia. Puedo demostrar con informes, hermana. Y yo le invito que cada vez venga. Pero yo estoy viniendo con documentación, hermana. No, no, eso tiene. No le estoy mostrando nada falso. O sea, yo le invito que venga cada vez así esta persona por el pan de cada día que se lleva, que trabaje en beneficio realmente, si quieren trabajar. Bueno, que viva el deporte este de riesgo que es hacer radio documental. Vamos a ver. Ahora sí, la vamos a dejar actuar directamente a la directora con el personal. Pero yo apuesto, mi mano derecha y mi mano izquierda, que si Sameli, Mamani y Ticona venía sola, no la dejaban entrar. Yo de eso estoy segura. Para la cita, para un examen biopsicosocial, por el que pagas doscientos bolivianos dos meses. Solo para la cita. No puede ser. Miren, miren lo vacío que está esto. Con semejante problemática social que hay en Bolivia. Yo quiero que esto, la gente se dé cuenta que es grave. Porque los problemas de feminicidio se dan en estos contextos. Procesos de guardia, de guarda de menor. Aquí no hay nadie. Sus oficinas vacías. Mañana vamos a ver cómo están las oficinas de mujeres en busca de justicia. Ya quisiéramos tener semejante espacio. Esta mañana vamos a resolver el caso de la compañera. Quiero que me lo atiendan, porque desde marzo hasta la fecha han agendado y ha venido de ella. A mí me molesta, es que tenemos que dar un trato oportuno, ¿no? No sé si queremos saber cuál es la situación, por eso estoy viniendo con ella. Es un caso de ella. Buenos días. Acérquese un poquito, por favor. ¿Cuál es el cargo que tiene usted? Yo soy la licenciada Alison Álvarez. ¿Cuál es su oficio? Soy psicóloga. ¿Dónde se ha titulado como psicóloga? En la ciudad de San Andrés. ¿Hace cuánto ocupa el cargo de psicóloga? Estoy desde el año pasado del mes de junio. ¿Cuánto gana? Mi sueldo salarial es cuatro mil ochocientos. Hermana, ¿cuánto tarda usted en hacer un examen biopsicosocial que cuesta doscientos bolivianos? O sea que es carísimo. En el día entregamos nosotros. Por favor, Gardenia. Por favor, los papeles. ¿Dónde están los papeles? Yo le voy a mostrar esto porque hay que tener rostro para ser tan cínica. Hay que tener rostro. Escuche usted. Yo no le voy a respetar que me mientan la cara. Si me ha visto con cara de sonza, no tengo. Tampoco yo soy una sonza. Mire. Tampoco. Miércoles dieciocho de mayo del dos mil veintidós para la cita. Quiero que mire la agenda. ¿Cuál veinticuatro horas? Usted ha dicho que en veinticuatro horas se entrega. Esta es nuestra demanda que tenemos de juzgados. Quisiera que conozca toda la población. A ver, voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Calle hace un momentito. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Hermana, ¿cómo la están atendiendo? A mí está bien. Está bien, es oportuno. Tampoco me han hecho esperar tampoco tanto. ¿Y por qué le habrán hecho esperar tanto a ella? Que es trabajadora del hogar. Si quiere que revisemos la agenda, lo revisamos. El juzgado nos manda al día aquí los casos. Entran de veinte a veinticinco casos. Nosotros no podemos agendar a la señora ocho y media. ¿En cuánto tiempo de espacio? Vaya a hacer, pase la otra persona. ¿En cuánto tiempo de espacio? ¿En el día? Mentira. Escúcheme. Pero por favor, si le estoy diciendo veintidós de marzo, él ha agendado para el dieciocho de mayo. Si usted me va a cortar. Usted no me va a chantajear. No me va a chantajear. Le quiero explicar. Entonces, a las personas que están viendo, les voy a explicar cómo es el proceder. Sin mentir. Sin mentir. Entran los veinticinco casos. Yo a la señora es la primera. Le agendo, pues, el tres. Entre el segundo, le agendo, pues, el cuatro. Entre el tercero, le agendo, pues, el cinco. No le puedo agendar uno sobre otro. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Es un caso diario. Es divorcio. Atiende un caso diario. Si son dos casos, si son guarda y seguimiento. Dos casos diarios. Un caso, si es divorcio, asistencia familiar, homologación. ¿Qué quiere decir eso? Que el papá vive con dos hijos. La mamá vive con dos hijos. Un momento, estamos hablando de plazos. Estamos hablando de plazos. ¿En cuánto tiempo atiende usted un examen biocicosocial en el día? Falso. Porque la señora ha venido el 22 de marzo y la han agendado para el 18 de mayo. Porque ya estaban agendadas las demás, pues. Entonces, no atiende, pues, en el día. A ella la ha demorado 60 días. Nadie la ha demorado. ¿Por qué es trabajadora de hogar? Porque aquí venden los turnos. Hermana, aquí venden los turnos. ¿Cierto o falso? Falso. Entonces, ¿cómo me...? A ver, es que me esté. Mira, mira. Este es tu personal. Mira lo que estoy diciendo. Ya, licenciada Galil. Por favor, siempre a la hermana con respeto de eso. Nosotros partimos. No ve trato preferente, oportuno, ¿no? Es una persona que todos merecemos respeto. Por favor. Yo, ahorita, lo que yo solicito, por favor, ustedes son profesionales. Que de manera inmediata, que me lo den solución de caso, es especial de ella. Y no... Porque a veces agendan, o sea, eso me llama la atención. Yo soy abogada de Mujeres Creables. Yo atiendo el proceso de guarda. ¿A dónde hemos tenido que llegar hasta que la hermana venga? Para que nosotros prestemos una buena atención. Eso está mal, ¿no ves? Yo le quiero... Por favor. Licenciada Galil, yo le voy a... Con mucho respeto, yo... La respeto mucho a usted. Los casos vienen diarios. No viene uno. Vienen 20, 25. Son tres equipos, ya. Cada caso es importante. Cada caso se debate, guarda de niños. Se da adopciones. Ya, la pregunta es la siguiente. Yo le digo. Mira. Estoy con papeles. Estoy con papeles. Vamos al punto. No quiero palabras bonitas, me perjudica a la compañera. Yo me vengo con usted. ¿Cómo me atendería usted? Tiene 25 procesos. Un momentito. ¿En cuánto tiempo entregamos un examen biopsicosocial profesional en Mujeres Creables? En dos días sí es complicado, en uno sí es sencillo. Perfecto. Ya, no es un caso. Nosotras atendemos 70 casos diarios. Y no somos Estado. Y no tenemos salario fijo. Ahora quiero saber, ¿cómo se va a resolver el... Ustedes son unas caraduras, porque lo que me están diciendo es mentira. Porque si fuera verdad lo que están diciendo, no estaría este papel así. Dos meses para el turno. ¿En cuánto... ¿Cuánto tiempo tardan en mandar un examen al juzgado? Ya. Hay que ver implicaciones. La parte social veremos. ¿Cuánto tiempo, una vez que lo terminan el examen? ¿Cuánto tiempo tarda? Ya termina el examen. Mañana tengo que elaborar mi informe, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y en cuánto tiempo elaboramos el informe? El informe, por eso, hay que analizar todos esos datos que ya... ¿En cuánto tiempo hacen el informe? Un día, pues. ¿Y en cuánto tiempo lo mandan al juzgado? Lo mandamos ya al día siguiente. Por eso, en Bolivia hay una pandemia de feminicidios. Por eso. Las mujeres no vienen aquí a pedir un informe, porque no tienen nada mejor que hacer. Sino porque están en una situación de violencia. La compañera tiene un juicio por violencia machista ganado. Una orden de aprehensión que no se ejecuta ganada. La UAUA está en manos de la abuela paterna y las hermanas, no del padre. Es trabajadora del hogar. Y le han dicho dos meses. No me vengan a hacer bromas. ¿Cómo van a resolver el caso de la compañera? Hermana, por favor. Mira, licenciada, por favor, vengo, por favor. Solicito, licenciada Lizón, por favor. Mira, ella dice que tiene agenda. El caso, hoy día llega otro día, así, ¿no ves? A medida que van llegando. Pero, por favor, yo solicito que esto me lo den prioridad. Esto es de la licenciada Blanco, pero es del equipo 2. ¿Ya? Ya. Entonces, si es que quiere, lo podemos intervenir nosotros. Pero es que la licenciada Blanco. Ahora sí es que vamos a adelantar. Otra persona no se va a enojar. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es que también no han considerado que llega caso fiscalía, caso indonidad. No se victimice, por favor. Sí, solucionaremos a ella. Es indignante. No, está bien. Yo agradezco, hermana. Por favor, yo le invito de manera constante. Pase a todos los oficiales. No, no, vamos donde la licenciada Blanco. Yo no tengo ningún problema de sacarle la entretela. Porque aquí estamos jugando con la vida de las mujeres, con la tranquilidad. La compañera ya está completamente traumada. La denunciante está totalmente traumada. No se siente persona. No siente que nadie la va a atender en el mundo. Miren la comodidad de sus oficinas. Totalmente cómodas. Totalmente. Tienen de todo aquí y no son capaces de... No, con ella, que había... Ella ha presentado su solicitud en mes de marzo. Ahora resulta que van a atender. Dieciocho de mayo. Ahora solicito de manera inmediata que me lo priorice su caso. Porque es caso especial. Por favor, licenciada. Es que hasta la hermana tiene que llegar. Hasta eso tenemos que llegar. No, estamos mal, hermana. Eso está mal. ¿Cuál es su nombre, su cargo, por favor? Isabel Blanco, soy trabajadora social. ¿Por qué ha tenido usted el descaro de un caso donde hay violencia machista de por medio, una sentencia y una orden de aprehensión contra el padre, demorarlo dos meses tan solo para la cita? ¿Cuál es el detalle? Tenemos una agenda muy apretada. Mi agenda, por favor. Tan apretada está la agenda, que están aquí solitos y no hay ni un alma en esta apretada agenda. No hay aquí nadie. Son las diez y media de la mañana. Vamos a ver cómo está Mujeres Creando. Hermana, ustedes venden los turnos. No, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? Nosotros, de acuerdo a la agenda... Yo no veo nadie aquí. No veo Nicola, hermana. Ya hemos atendido, mire, aquí teníamos el día de hoy... Sí, pero son las diez y media de la mañana, hermana. Ya hemos atendido a ocho y media, mire, a ocho y media. Sí. Y tenemos la entrevista social, la entrevista psicológica, también tiene que aplicarle pruebas psicológicas el licenciado. Licenciado. ¿Y cuando el licenciado aplica, usted se rasca? No, 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 no. Hacemos el informe. Nosotros tenemos casos anteriores. Por favor, no me va a marear, no me va a marear. Yo no veo a nadie aquí. Cinco años, o sea, más... Por eso es más mañuda, pues. Por eso es más mañuda, hermana. No, 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 no. Yo le digo que aquí venden los turnos. Gardenia, ¿qué pruebas tenemos de que venden turnos? Hay compañeras a las que se les agenda en una fecha muy próxima y hay algunas en las que no. Entonces, no sé si es por la carga laboral, no sé si es por cómo vienen las compañeras vestidas. La verdad, no sé. ¿Sabe cuál es la fecha? Mire, hermana, no quiero que se justifique en mi cara porque me dan ganas de llorar, de reír o me indigna mucho más. Estoy viniendo con los papeles y le estoy demostrando que es cierto. Le han demorado dos meses a la compañera porque es trabajadora del hogar. Quiero saber para cuándo la van a atender. Tendría que ser hoy mismo. Y si es que está presente la señora, ahora mismo tendríamos que... Yo voy a ir con la señora todavía a otras instancias. Hoy en la tarde. Hoy en la tarde, ¿a qué hora puede venir? No, ahora mismo. No, 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 es que ahorita no se puede porque voy a continuar a ir a otras instancias para resolver su caso. Aquí está, aquí está. Mañana, por favor. La señora, ¿para cuándo necesita? Para mañana. ¿A qué hora? A las ocho de la mañana. ¿Mañana ocho de la mañana? Sí, sí. ¿Me puede poner un sello, por favor, aquí o algo? María, tendríamos que hacer otra vez otra citación con la fecha más próxima porque también hay que ir a dejar al señor a su casa. Hay que ir a dejarle porque tiene que ser la valoración. A la orden, a la orden, porque para eso venimos nosotras con el equipo especializado. Hoy misma te va a atender, ¿ya? Mañana a ocho de la mañana, porque no puede ahora mismo. Yo voy a ir a otras instancias que no puedo decir cuáles van a ser, pero esta es la situación. Usted no tiene que estar ahí arriba, hermano, usted tiene que mirar. Claro, yo voy, mira, por eso digo, nosotros somos personas jóvenes y queremos mostrar de manera transparencia. Ella, por ejemplo, es antigua. Yo quisiera que usted, a los nuevos, dé un ejemplo. Y me agradezco, hermana, por haber venido a este espacio. Quisiera que vaya a cada lugar porque realmente no me gusta hacer espera. La gente está grande, la fila. Por eso yo digo, de manera… Sí, hermana, por eso yo le he dicho, yo no le he dicho, vamos ahorita mismo, yo no tengo por qué ocultar. Totalmente cierto. Nos da, por favor, otra orden y nosotras, yo le agradezco enormemente, realmente ha bajado con nosotras, ha solicitado la agilización la compañera Beatriz Churata Mamani. Y es triste porque en este caso lo único que estamos moviendo es un caso. Aquí el problema es estructural. Bueno, sí, nosotras atendemos 70 informes al día. Y le voy a decir, mejores que los de usted y gratuitamente, pero le voy a decir, muchos informes tienen que salir del CDG porque tienen más peso. Le voy a decir una cosa, hay compañeras que obtienen la cita de inmediato y otras que, como ella, trabajadora del hogar, con una situación de violencia muy grave, la demoran dos meses. ¿Cómo se explica a usted eso? ¿Qué puedo hacer? Mire, la gente antes programada, la señora también está reclamando su espacio. Yo me explico eso porque venden los turnos. No, 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 no hay eso, no hay eso, señora. No le creo. Yo no entiendo de dónde ha salido eso. Porque hay gente que viene tarde y la priorizan. ¿Cuál es el detalle, señora Galindo? ¿Cuál es el detalle? Esto viene desde el año pasado, señora directora. En realidad, el año pasado ha habido retiro de personal. Éramos cuatro equipos y se ha quedado en tres equipos. Siempre tienen un empedrado en el que liberarse. ¿Cuántos informes hace al día? Dos informes. Dos informes al día. Eso sí que es rascarse. Eso sí. Hermana, me va a disculpar, pero eso es rascarse. ¿Cuánto le toma cada informe? Hasta dos, hasta tres horas. Le, 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 le. Coma por coma. Es que yo creo que ni un médico neurocirujano de cirugía molecular se tarda tanto. Una operación quirúrgica difícil puede durar tres horas. ¿Cómo es posible que me digan que tres horas para un informe biopsicosocial? Yo soy psicóloga, señora. Yo soy psicóloga. Un informe biopsicosocial. Teniendo la conciencia de la carga que hay, de la cantidad de mujeres desesperadas. Desesperadas. Que las pueden matar mañana. ¿Usted sabe lo que tiene en su espalda? Por favor, cuéntale, Gardenia, en síntesis, ¿por qué no? Hermana, siéntese un ratito. Cuéntale el caso de la señora. Ya, la compañera Sameli Mamani ha sido víctima de violencia intrafamiliar, a partir del cual ella ha iniciado una denuncia penal por violencia, por la cual ella tiene ya mandamiento de aprehensión en contra del señor Saúl Roneto Carvajal Mamani. En ese sentido es que este señor está prófugo, desde septiembre, desde 2021 está prófugo. Y nosotros le hemos puesto esa demanda, eso está en el oficio, no es que el oficio le llega solamente cita. Dice, dice como que un contexto en el cual es el caso, entonces, ella ha recurrido a todas las instancias, ha ido a la defensoría, ha ido al juzgado de la niñez y adolescencia también. En todas las instancias, lo único que le dicen es que tiene que ser un proceso de guardia. Porque es Mamani Ticona, porque es trabajadora del hogar, por eso. ¿Y sabe qué, hermana? Eso se llama racismo. No se llama de otra manera. Eso se llama racismo. Y estamos en la gobernación, que se ha ganado en nombre de Felipe Quispe. Esta gobernación se ha ganado en nombre de Felipe Quispe. Se ha ganado en nombre de Felipe Quispe. Hermana, ¿por qué no le hacen caso en ningún lado a ella? No, no, no. ¿Por qué es trabajadora del hogar y es Mamani Ticona? No, por esto, estamos conmigo en aquí para que... Sí, pero ¿quién le estoy mostrando, hermana? Le estoy mostrando. Ahora, ¿qué elementos más hay en este caso, hermana? ¿Dónde está el menor y hace cuánto tiempo? La compañera no ve a su hijo desde el año pasado, desde principios del año pasado, 2021. Nosotros ya, como le hemos dicho, tenemos ya iniciado este proceso, pero ninguna de las autoridades quiere hacer nada si es que ya no tiene la guarda legal. De ahí es de que yo pido y hacer hincapié siempre en que estas instituciones que se dedican a hacer informes biopsicosociales que determinan la guarda de un menor, tienen que ser muy celeras y muy transparentes y muy rápidas, porque tengan presente de que en ese año, en ese tiempo en el que se tarda hacia todo este proceso, la guaguita puede ser manipulada, la guaguita puede ser, no se acaba del país, pueden pasar tantas cosas. ¿Cómo se siente lejos de su hijo, hermana? Es tema judicial también. Yo me siento mal. No le he visto a mi hijo desde un año y tres meses. ¿En qué juzgado está tu padre? En el juzgado. Eso lo vamos a ver después. Yo propongo lo siguiente, porque no quiero que la compañera se angustie más. Ella está así, como una piedra tensa. Porque aquí no se juegan, no sé, juegos de mesa. Aquí se juegan vidas. Vidas. Le voy a pedir a Rufo que vayamos a la música y la pausa larga, porque vamos a esperar que escriban. Y vamos a continuar con este caso, porque esta no es la única instancia que la ha atendido mal, que ha despreciado la demanda de la compañera por un acto de racismo. Y esta mañana voy a ir de un sitio al otro hasta terminar este caso. De aquí me voy a ir con la citación. Para mañana a las ocho y media. Y luego me voy a ir a otras instancias con este mismo caso. Vámonos, Rufo, a la música y la pausa. Muy agradecida con la directora del CDG, que tiene que bajar de su atalaya y ver lo que está pasando aquí abajo. ¿Por qué estas oficinas están vacías si tienen sobrecarga laboral? No me hagan reír. Eso no tiene sentido. Estas oficinas están vacías porque trabajan a su libre lentitud. Un cirujano opera una operación quirúrgica grave en tres horas. Y esta señora hace un informe biopsicosocial en tres horas. Váyanse a la mierda, de verdad. Vámonos, Rufo, a la música y la pausa. Bueno, les cuento que ya estamos saliendo del CDG. Es verdad que la directora del CDG a mí me ha parecido una mujer muy interesante. Se ha escandalizado ella misma. Y estamos saliendo con lo que hemos venido a hacer. Nosotras hemos venido a cuestionar algo, pero también a sacar algo. Para nosotras, para nuestro beneficio no, sino para la compañera que ha denunciado. Ahora le han movido milagrosamente del 11 de mayo, del 18 de mayo, ¿está bien el audio? Del 18 de mayo, del 18 de mayo, le han movido milagrosamente al 11 de abril la citación para el examen. Y estaban dispuestas a hacerlo para mañana, a las 8 de la mañana, o que ella se quede ahorita. Pero menos mal que estamos con nuestra abogada, que ha solicitado la fecha en base a una visión técnica. ¿Por qué para el 11 de abril, Gardenia? Porque siempre que vamos a dejar la citación tiene que ser con antelación. Por lo menos de una semana siempre nos dicen. Si no, la otra parte puede presentar al juzgado de que no ha sido notificado o citado dentro del plazo. Y otra vez nos pueden rechazar, se pueden negar de ir a la valoración y otra vez a sacar citación otra vez. ¿Se dan cuenta? Es decir, en el CDG querían citarla para mañana por miedo. Pero resulta que nuestra abogada es la que tiene que saber. Y lo más grave, pagas 200 bolivianos y no entregan ellos la citación a la otra parte. Sino que se la dan a la mujer. Y ella tiene que ir donde su agresor a entregar esa citación. Yo quiero decirles que esta, este mecanismo de un Estado patriarcal que desprecia las vidas de las mujeres. Profesionales que se están rascando. Es lo que genera situaciones de feminicidio. Primero porque los hombres se sienten dueños de las vidas de las mujeres. Dueños de la impunidad y dueños de todo el poder. ¿Cómo puedes mandar a una mujer que tiene un caso de violencia con un hombre a que ella le entregue la citación al hombre? ¿Qué vamos a hacer y cómo lo hacemos, Gardenia? Para entregar la citación nosotros vamos a ir con un policía. Porque en este caso la compañera ya ha recibido agresiones del señor al ir a tratar de verle a su hijito o a visitarle. Entonces nosotros hoy día mismo vamos a ir a dejar la citación a su casa que es en la comunidad Tohuacu. Sí, ahora no estamos hablando de un hombre muy poderoso, estamos hablando de un hombre también de un sector campesino proletarizado. Pero cualquier hombre de un sector campesino proletarizado tiene más poder y más amparo que la mujer. Ella está sola, en realidad usted no está sola hermana, usted está con nosotras. Pero si no estuviera con nosotras, estuviera sola. En vez a él lo respaldan sus hermanas, su mamá, que son las personas y la comunidad. ¿Qué posición ha tomado la comunidad? Las veces en las que la compañera ha ido a tratar de visitar a su hijo, ha recibido agresiones de parte de su familia. Y en una situación también, incluso de la comunidad, puesto que las comunidades, como tú siempre señalas María, son machistas. Siempre dan preferencia al hombre. Y en este caso ya se han puesto de acuerdo como para que no venga a molestar. O sea, como declarándole a ella enemiga de la comunidad, básicamente. ¿Y qué es el chachauarmi, pues? ¿Dónde está, pues, el chachauarmi? El chachauarmi no hay. El chachauarmi es mentira. Aquí está la nueva citación. Nosotras hemos decidido. Había sido magia, se había podido hacer milagros. Son las cámaras, es el público, son ustedes que nos están ayudando a movilizar. Hermana, ¿cómo se siente usted? Yo me siento bien, bien mal. Se ha iniciado la guarda el 5 de octubre del año pasado, 2021. Y hasta la fecha no hay, no hay nada. Ahora, hermana, ¿qué le parece lo que hemos hecho nosotras esta mañana? Lo que ustedes han hecho, yo les agradezco. No, no, no hay que agradecer, porque es lucha, hermana. No es un favor, yo no quiero que usted piense, puta, ahora cuánto les voy a deber a la María, cuánto le voy a deber a la gardenia. ¿Me van a sacar plata? No, hermana, no. No es un favor. ¿Qué le ha parecido? ¿Le parece que nos hemos pasado, que hemos sido muy malcriadas? ¿Qué diferencia ha notado de cuando ha venido usted solita? Cuando yo he venido solita me han hecho esperar, y me han dado esa fecha hasta el 18 de mayo, cuando ustedes han venido, han hecho su trabajo bien. Y me siento feliz por eso. ¿Le parece que hemos actuado bien o que hemos sido muy malcriadas, muy guasas? No, han actuado bien, de acuerdo a la ley. La compañera está, está muy tensa, y yo estaría como ella, si se estuviera jugando un pedazo de mi vida. Y es racismo, ¿cómo quieren que lo llame? Es racismo, no me estoy inventando, es racismo en la gobernación, y eso duele mucho. Eso duele mucho. Yo noto la tensión de la compañera. Ni siquiera está pudiendo sacar su alegría. Esos ojos que estaban así, siguen así, así. Y la entiendo, la entiendo. Nosotras no estamos haciendo un ejercicio ni paternalista. No lo hacemos por buenas, lo hacemos por malas. Lo hacemos por rabia. Lo hacemos por dignidad de las mujeres. Tanto nos obligan a ser madres. Y cuando una mujer es madre y un hombre le quiere quitar la guagua, le quita no más. Aquí volvemos de la mano. Juntas. Este es el símbolo de las radios documentales. No es sensacionalismo, no son actos gratuitos. Es una forma de hacer algo haciendo rabia. Estamos en un lugar que nadie va a adivinar qué es. Porque no hay un estúpido cartel. Porque hay que adivinar dónde diablos es. Porque aquí no llega movilidad pública. O sea, que vienes en tu taxi, en tu carro particular o no llegas. Por favor, vienen cientos de mujeres aquí. Cientos de mujeres en situaciones graves. Estamos llegando. Aquí tampoco hay letrero. Es una especie de semidepósito. Porque no les importa nada. Es nada más y nada menos que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Por favor, el nombre del director. Vamos a buscar. Igual vacío. Doctor Velasco. Doctor Velasco. Vamos a entrar. Prohibido el ingreso. Ahí tienen su baño. Aquí. Estamos buscando al doctor Velasco. Ahí está. ¿Usted qué oficio tiene aquí? Trabajo social. Trabajo social. Esta oficina vacía. ¿Por qué? Porque mal atienden. Porque no atienden. Porque desatienden. ¿Es usted el doctor Velasco? Uy, lotería. Pero quiero seguir mostrando. Miren, todo esto está vacío. Cuando hay una saturación de demanda de justicia gigante. Usted es el coordinador de la Defensoría, ¿verdad? Así es. José Valencia. Buen día. José Valencia. Sí. Coordinador de la Defensoría. Coordinador de la Defensoría. Por favor, me lo anotan en un papelito. ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Abogado. Miren, los abogados y las abogadas son una peste para la sociedad boliviana. ¿Dónde se ha titulado? UMSA. Ya. ¿Qué funciones cumple usted acá? Llevar a audiencias de asistencia familiar, por ejemplo. Una, acudir a audiencias en materia penal. Dos, acudir a audiencias en juzgado de la niñez tres y otras funciones. ¿Cuál es el salario que tiene? A ver, me reservo el derecho. ¿Se reserva el derecho? ¿Por qué? No, no es mucho, ¿no? No es mucho, no es mucho. José Valencia, coordinador de la Defensoría. ¿Cuántas audiencias atiende al día? A ver, cuatro, por lo menos ocho audiencias al día. Yo veo que esto está vacío, ¿a qué se debe? De repente se llena también. De repente, ¿no? Ahora una pregunta, ¿por qué no hay ni un estúpido letrero en ninguna parte? Todavía, recién nomás se cayó el letrero y justamente recién lo van a reparar. ¿Por qué está esto en un lugar donde no hay acceso a la movilidad pública? Eso ya es una competencia de las autoridades más superiores, ¿no? ¿Cuántas personas tiene usted bajo su mando? Seis personas. ¿Quiénes son y qué profesiones tienen? Son de área de psicología, trabajo social y abogados. Ya, ¿cuántas? Son dos psicólogos, dos psicólogos, dos trabajadoras sociales y dos abogados. Ya, dos psicólogos, dos trabajadores sociales y dos abogados. O sea, son mucho más que todo Mujeres en Busca de Justicia, de Mujeres Creando. Estamos con José Valencia, coordinador de la Defensoría Zona Sur, Mayaza. Estamos hablando, ¿usted considera que es un trabajo delicado el que le toca hacer a usted? ¿O es un trabajo lo mismo que reparar llantas? Es un trabajo totalmente delicado, ¿no? ¿Cuál es la delicadeza del trabajo que tiene usted? Porque juegas la libertad de las personas, la vida de las personas, la familia de algún momento puedes desintegrar si hay un mal abordaje. ¿Y es malo que la familia se desintegre? No es malo, dependiendo del caso. ¿Y cuándo? ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es para saber que una familia tiene que desintegrarse o no? Bueno, donde hay violencia, ahí no hay forma de que estén de alguna forma juntos la familia, ¿no? Porque lo más conveniente quizás es la separación o no sé, cualquier modalidad. Pero si es una familia por orientación, obviamente en ese caso sí. ¿Qué es una familia patriarcal? Una familia patriarcal donde existan valores de alguna forma quizás tergiversados, donde el progenitor es el que manda, ¿no? ¿Cuántos tipos de familias hay en Bolivia? Monoparental, podría ser familia consanguínea y otras familias más. ¿Cuántos? Más de cinco tipos de familias que reconoce el Código de Familia y la Constitución. ¿Hay familia disfuncional? Eso no le podría responder porque no tengo certeza, no tengo certeza. Es más trabajo social, ¿no? Ya. Por favor, Gardenia. ¿Por qué hemos venido aquí? Gardenia es abogada, a mí me encanta que sea parte de nuestro equipo, es una mujer joven, es una mujer increíble, súper ética. No, no le estés mostrando, Chanchulito. ¿Por qué hemos venido aquí? Hemos venido aquí porque… A ver, me estoy enredando en mi hijo. Porque yo entro pues así, danzando. Hemos venido aquí porque en este caso de la compañera Sameli, no se ha hecho el seguimiento por la defensoría que debería hacerse. La compañera, como ya hemos dicho, no tiene idea de cómo está su hijo hace más de un año. En ese sentido, ya se han hecho un oficio por el juzgado de niñez y adolescencia para que haga el seguimiento respectivo, pero la defensoría… ¿De cuándo es ese oficio? Ese oficio es de… ¿No tenemos la fecha ahí? ¿De cuándo es? Es el 29 de abril del 2021. Por favor, del 29 de abril del 2021, que casi va a ser un año, estos señores no han hecho nada. ¿Cuál es el problema principal que detectas tú en la defensoría? La defensoría tiene atribuciones de proteger a la niñez y a la adolescencia de la paz, en este caso, ¿no? Entonces, ante cualquier denuncia de maltrato psicológico, físico, sexual, debería operar sin necesidad de requerimiento del juzgado, pero siempre nos piden eso. En ese sentido, nosotros… O sea, se rascan. ¡Se rascan! Esto está vacío porque se rascan. No han puesto el letrero porque se rascan. Nosotros lo que queremos pedir en este caso es seguimiento. En este momento, precisamente, ella no puede apersonarse a la casa del señor porque recibe agresiones. ¿Y por qué no podemos hablar con la persona que antes atendía el caso de la compañera? Porque ya la han cambiado. Era otra abogada. Es exactamente lo mismo que pasa en el gobierno municipal del Alto y pasa aquí en el gobierno municipal de La Paz. El negro Arias es una mierda. ¿Usted ha hecho campaña por el negro? No. ¿Desde cuándo está en su cargo? Yo estoy desde el 2008. ¿Y por qué cambian personal cada que se les… cada que cambia el clima? Me imagino… esa pregunta habría que trasladar a las autoridades superiores, ¿no? ¿Usted no cambia personal? En mi caso, yo… Pase, pase. Gracias. Yo cumplo funciones, varias funciones, como coordinador y como abogado también, del SLIM tanto como la Defensoría. ¿Cada cuánto cambian de personal aquí? Los contratos generalmente son seis, un año, ¿no? Seis, un año. O sea que la próxima vez que vienes, te encuentras con otra persona que no sabe nada de tu caso. ¿Saben qué se llama eso? Revictimización. Porque nadie se hace cargo de lo que puede estar pasando con esa guagua. Tienes que volver a contar todo desde el principio, las veces que a estos burócratas que ganan un salario, les dé la gana. Bueno, en este caso, María, nosotros, como habíamos dicho, necesitamos de presencia de una autoridad para ir a ver cómo está la guaguita. No puede ir ella otra vez sola porque teme o está en peligro su integridad corporal, física, emocional. Nosotros, en ese sentido, queremos una fecha que mañana, esta tarde, nos pueda acompañar un personal para ir a ver cómo está el menor, porque no tenemos acceso a él, es en una comunidad Tuacu, que es de aquí a una hora, que nosotros no tenemos acceso. Simplemente sí, porque no somos autoridad, no nos hacen caso y nunca nos van a abrir la puerta. ¿No se le cae la cara de vergüenza? Me imagino debe ser una sentencia en juzgado público en materia familiar. No. Niñez y adolescencia. Niñez y adolescencia. No estamos viniendo a pedirle pelas al olmo. Entonces, nosotros vamos a hacer seguimiento de ese caso. No, no, ahorita, dígame qué va a hacer, cuándo va a hacer y amítame el documento que va a hacer. Porque la señora no puede estar así, hecha polvo, porque ustedes no hacen su trabajo. Vamos a... Esto estaba... No, ahorita, ahorita, ahorita. Me saco una copia y vamos a... Vamos, yo lo acompaño. Vamos a mostrar todo lo que tienen para copia, tienen para esto, tienen para el otro y no trabajan. Y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Zona Azur y Mayaza, así de cierta. El problema mayor de las Defensorías, nunca se apoyan por si acaso. Este es el estado en el que están. Tienen el mayor problema. Cambian de personal cada que se les ocurre, porque regalan los ítems. Miren ustedes, tremendas oficinas. ¿Dónde está la persona que trabaja aquí, señor? Eh, coordinador. Coordinador. Mi persona trabaja aquí. ¿Y la persona que trabaja aquí? Justamente ha cesado su contrato, entonces va a haber nuevo personal. Ha cesado su contrato, va a haber nuevo personal. Que va a venir de cero a hacer cero, porque le van a cesar su contrato también. Porque negocian los cargos públicos. Porque hay montones de psicólogas y trabajadoras sociales eficientes, comprometidas, desempleadas. Porque no son su yuncu del Iván Arias. Porque no son la cuota partidaria de no sé qué grupo de choque que ha hecho campaña. Esto es el gobierno municipal de La Paz. ¿Cuántos, cuántos cargos han cesado? Y miren, o sea, comodidad no es que no hay. Tienen impresoras, tienen, tienen de todo. Tienen de todo. Y tienen un montón de espacio también. Y tienen fotocopiadora. Nosotras tenemos que pagar cada fotocopia. Porque no podemos, no le podemos sacar la fotocopia gratis a la compañera. Porque si no, ¿de qué va a vivir la compañera que administra la fotocopia? Es que esa es la realidad del Estado. Y el gobierno municipal de La Paz es un gobierno millonario. Porque nos cobra la millonada de impuestos. Señor, por favor indíqueme, ¿qué es esto? Estos son los casos. Los casos del 2020, de la Defensoría de la Niñez. Los casos de la Defensoría. ¿Pendientes, resuelves, pues resolver? Generalmente. ¿Es decoración, burocrática? Generalmente, generalmente los casos del 2000, de la Niñez y Adolescencia, siempre están a la vista. Porque seguimos haciendo seguimientos. ¿No? ¿Pero por qué no han hecho nada? ¿En este caso? ¿En un año? ¿En más de un año? ¿Por qué no han hecho nada? Mi persona está desde enero. Desde enero. ¿Pero no me ha dicho que está desde el 2008? Nos van cambiando por Defensorías. Nos van modificando. ¿Y por qué les van? ¿Por qué tienen que hacer turismo defensorial? No sabría decirles. Sin embargo, yo he venido en enero. Ahora, ¿le consta que esto le compete? Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Sur Mayesa dice, me compete. Es lo que dice. ¿Por qué en más de un año no han hecho nada? Yo puedo responder por mis acciones y yo voy a hacer seguimiento. ¿Qué va a hacer? Quiero que me diga y que me lo firme en un papel, que me lo talle en piedra o cualquier cosa, porque yo con promesas no me voy. Quiero que me diga por escrito qué va a hacer. Por favor. ¿Podemos hacer un escrito en donde firme? Gardenia, Gardenia, es abogada, es una mujer consciente, es una mujer feminista de Mujeres Creando. Gardenia, ¿qué solicitas formalmente? Porque una solicitud verbal es útil y vale, ¿verdad? Verbalmente, exactamente, ¿qué solicitas? Primero, lo más urgente es que hagan seguimiento y eso no significa ir a tocar la puerta y no está ahí, bueno, no. Hay que ir constantemente, eso significa precisamente un seguimiento. Cuando algo no avanza, tú tienes que volver a ir y eso sí es posible tal vez pedir también ayuda de la policía para ir. Segundo, nosotros también hemos puesto en conocimiento, aquí está el número de caso 02-2019, si puede buscarlo ahí también, doctor. No le doctorees, son licenciados en ciencias jurídicas. Entonces, lo segundo, nosotros también hemos hecho llegar aquí el oficio por el cual poníamos en conocimiento al juez y a ustedes específicamente de que el señor no estaba cumpliendo con la resolución que se había emitido. ¿Cuál era la resolución? En la resolución le desestimaban la demanda de infracción que él había interpuesto contra ella y más bien el juez como que tomaba conciencia y admitía de que el señor estaba haciendo utilización y estaba utilizando como un objeto al menor. Ahora, yo te voy a pedir una cosa, Gardenia, porque una ventaja nomás te tengo o desventaja, soy más vieja. Si le dices seguimiento, este señor va a entender lo que le da la gana por seguimiento, ya, como peinarse o sacar esta fotocopia ya de seguimiento. Tienes que ser más precisa. Ya, hay que ir a la casa, hay que ir a la comunidad Tahuacu, que es donde tiene este señor su residencia, y constatar con el equipo multidisciplinario cuál es la situación actual, saludemos. Y emitir un informe. Emitir un informe y mandarlo al juzgado de niñez y adolescencia en este caso, y también al juzgado de familia, porque ella ahí tiene iniciado varios. ¿Y a nosotras nos pueden mandar una copia? Bueno, sí, tengo entendido de que directamente es con juzgado, pero ella también, de oficio, la Defensoría debería emitir su informe y nosotros poder sacar copia. ¿Para cuándo necesitamos ese informe? Nosotros necesitamos ese informe para lo más antes posible, para dentro de una semana, yo creo, más tardar. ¿Para cuándo nos pueden emitir el informe? Lo que se va a hacer es hacer seguimiento a la brevedad y demitirlo al juzgado. ¿La brevedad es cuánto? Y en el juzgado, la señora tiene la... En el juzgado, no le van a decir ni buenos días, porque es mamá niticona, porque es trabajadora del hogar. ¿Entiende usted eso, que no te dejan ni acercarte? ¿Podemos o no, puede o no puede la abogada, puede o no puede la víctima venir a recabar el informe? En los casos que están judicializados, conforme al artículo 144, 93, de la ley 548, es reservado y confidencial. ¿Y ella no es la interesada? Pero es previa, requerimiento fiscal o orden judicial, dice, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a emitir su informe? En 72 horas, como máximo. 72 horas, hoy día es lunes, martes, miércoles, jueves, ¿a qué hora? Terminando la tarde, por favor. ¿Tienen ustedes disponibilidad de movilidad? Tenemos, tenemos. ¿Dónde está la movilidad? En este momento ha llevado un oficio a un colegio. ¿Tienen movilidad? ¿Tienen movilidad y no se mueven? ¿Cuántos casos, cuántos cargos cesantes hay ahorita en esta defensoría? En este momento hay un cargo. Está pendiente de que la abogada venga. Bueno, entonces, ¿nos puede dar un papelito, cualquier cosa, que diga que usted va a emitir un informe en 72 horas? Una cosa que es más importante, pedía parte del seguimiento, es de que la defensoría, una vez que constate que el señor no está cumpliendo, que esté utilizando en este caso, no está cumpliendo la resolución, inicie acciones legales que corresponda para hacer valer los derechos del menor. En este caso, muchas veces, la defensoría de oficio inicia acciones legales contra madres, contra madres supuestamente irresponsables, violentas, etc. Pero, en este caso, no lo ha hecho, aún no habiendo constatado lo que el señor le hace al menor. Mira, yo dudo mucho que el señor se tome la molestia de leer todo. ¿Podrías hacerle un resumen, por favor, Gabriel? Ah, bueno, nuevamente, en este caso, ella, la compañera Samelia, ha sido víctima de violencia intrafamiliar, razón por la cual ella ha decidido separarse, pero a raíz de esto, la otra parte ha decidido no dejarle ver más a su menor, al niño de cuatro años, en este caso. Ella no ve a su hijo hace un año. Las autoridades le han dicho que vaya a la defensoría, le han dicho que vaya al juzgado, le han dicho que vaya al ministerio público, ha ido a todos los lugares donde tenía que ir, y hasta ahora no puede ver al menor. Entonces, la única forma que nos han dicho igual es juzgar de la niñez y adolescencia, se lava las manos, dice que la guarda no es la competencia de su juzgado, entonces, ella está iniciando un proceso de guarda también, pero lo mínimo para dentro del proceso que debería haber es un seguimiento, porque ella no tiene idea de cómo está. ¿Quién está criando al niño? La familia del progenitor, el progenitor no, su mamá, sus tías, etcétera. ¿Qué elementos tenemos para darnos cuenta que el papá está utilizando al niño como prolongación de la violencia contra la madre? El interés del papá es no el bienestar de su hijo, evidentemente, porque como todos sabemos, un menor a esa edad necesita de su madre, muy independientemente de los conflictos que tenga con la señora, debería, con Sameli, debería dejarle ver, pero él no. Él se la cita a ella para decirle que le va a dejar ver al niño, pero le empieza a agredir, le empieza a chantajear. Para chantajearla, quiere que retire los cargos. Señor, nos da el papelito, por favor, y nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Nos da el papelito y nos vamos a ir, porque hemos venido a hacer algo muy útil, que es resolver el caso de una compañera, impulsarlo. En 72 horas va a haber un informe, un seguimiento. Por favor, compañera. Es que esta es la situación, esta es la situación. Si una no viene, si una no pelea, aquí se rascan. El señor dice que atiende no sé cuántos casos diarios. Esta mañana, ¿cuántos casos ha atendido? Tres audiencias. Yo, 11 y 20, y no veo aquí a nadie. 11 y 20, y no veo aquí a nadie. Podrían ir a estar llamando una movilidad, porque de aquí, con esto, nos vamos a ir a la siguiente institución. Porque aquí estamos yendo, o sea, de sitio en sitio, de sitio en sitio. Y este es un homenaje a todas las trabajadoras del hogar. Porque el 30 de marzo ha sido el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y este es nuestro regalo para ella y a través de ella para todos. Esta es la situación que maneja el Gobierno Municipal de La Paz, las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia. Tú te dedicas a recabar el documento. Yo voy a estar mostrando las instalaciones. No es que no hay comodidad. Hay televisión, hay fotocopiadora. Pero lo que no hay es usuarios, gente utilizando estas instalaciones. Lo mismo que el CDG. Y obviamente es una instalación de alguna manera fuera de camino y al mismo tiempo muy dejada, muy abandonada. Yo jamás me hubiera dado cuenta que aquí es la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Buenos días. ¿Se está ocultando? ¿Qué es? ¿Usted trabaja aquí? No, no. Ya no se preocupe. Ya han cerrado sus puertas. Menores desaparecidas. Voy a tratar otro día. Pero miren, nos dicen que están trabajando. Pero aquí yo no veo a nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. Con la grave situación que están atravesando los menores y las menores en nuestro país. Por favor, toque timbre, ¿no? Porque si no... Sí, sí, sí. Esta es la situación. Al lado de un depósito, fuera de lugar. Esto de que sea aquí ya es gestión del famoso Revilla, que era otro bueno para nada. Pero realmente el gobierno municipal de La Paz ha caído de Guatemala a Guatepeor. Hemos venido con un caso en el que en un año, en un año, no se ha hecho seguimiento, siendo que es un juzgado del menor y la adolescencia. Estamos hablando de un niño de cuatro años que no puede ver a su mamá hace más de un año. O su mamá que no puede ver a su hijo hace más de un año. Y que no le han hecho caso, ni en el CDG, ni en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, ni en el juzgado de familia, porque ella es una trabajadora del hogar. Vámonos, Rufo, a la música y la pausa. Y vamos a estar saliendo, estoy esperando a Gardenia, que es nuestra abogada, una joven de 25 años, capísima. Vamos a salir con papel escrito. Vamos a salir con papel escrito. Así, aquí, en estos lugares, es donde se puede frenar el feminicidio. Resolviendo los casos de tenencia, resolviendo los casos de violencia, resolviendo las denuncias. Hagan su trabajo, no les estamos pidiendo la revolución feminista. Les estamos pidiendo que no sean vagos. ¡Vagos! Si no me entienden, Jairas. Vamos, a la música y la pausa. El tiempo de nuestro programa se acabó. Pero nosotras, esta es una lucha infinita. Es una lucha infinita. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Es un gran triunfo. Es un gran triunfo. Que ambos amparos, sin precedentes, hayan sido aceptados para mañana. Mañana en la mañana, en mi programa, vamos a estar mostrando cómo está desaturado nuestro servicio. Cómo están llenas ahí las mujeres con esperanza de justicia. Las causas del feminicidio están aquí, en la negligencia estatal. Porque no hay que atender a la muerta cuando ha sido asesinada. Hay que atender a la muerta cuando está pidiendo una guarda, cuando está denunciando al violento, cuando está divorciándose. Ahí es que hay que atenderla. Estamos en las puertas de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Servicio desierto. No hay nadie. Una dejadez total. El coordinador que dice que ha atendido tantos casos esta mañana, más de 10 minutos que estamos esperando que termine de escribir un compromiso por escrito, porque sin que sea por escrito, nosotras ya no le creemos a nadie nada. un compromiso por escrito de que va a ir a ver al menor y va a emitir un informe para el juzgado del menor. Les estamos pidiendo que hagan su trabajo. No les estamos pidiendo parcialización. No les estamos pidiendo milagros. No les estamos pidiendo favores. Este ha sido nuestro programa en homenaje, en cariño, en amor a un sector que también está muy abajo, que es el sector de las trabajadoras del hogar. Aquí está. Por fin. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Citación. Servicio de Defensoría para Samel y Mamani. Solicitamos a usted hacerse presente en oficinas de la plataforma. ¿Para qué día? Hoy. Hoy en la tarde. Hoy en la tarde. ¿Para qué? Para ir a hacer una valoración psicológica y social en el domicilio donde está viviendo al niño de cuatro años. Después de un año. Después de un año. Después de un año hemos logrado esto. Hermana, ¿cómo se siente? Yo me siento feliz por lo que acaba de usted hacer y espero que sea lo más antes posible y mi hijo pueda estar en ese domicilio hoy mismo. Hoy mismo va a poder esta compañera ver a su guava. Ver a su guava. ¿Les parece poco? ¿Va a poder ver a su guava después de cuánto tiempo? Después de un año y tres meses. ¿Y por qué no ha podido antes? Por burocracia, por negligencia, por flojera y por racismo. ¿De quién? Del Estado boliviano. Muchas gracias. Conmigo hasta mañana a las nueve y media en punto de la mañana.